¡Aaah! ¡Que daaa! ¡Se ganó a la pibia! ¡Uau! ¡No me grabó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo grabé! ¡Lo grabé! ¡Sí! ¡Mucho! ¡No lo he visto! ¡Nos vemos! y la boca se pica la lengua pero no mucho es como aparece y se va es mucho o no es mucho? si claro papito lo saco y ya está hay otros más ahí ¿verdad? mucho más ahí 3 4 4 5 5 5 6 y ¡Eso! 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 ¡No le dijiste! ¡No le dije! ¡Eso! ¡Llevan dos corridas! ¡Llevan dos pechos a la última! ¡Llevan dos pechos!